Que onda gente como están bienvenidos a un nuevo video mas al canal No, no, si, no, porque estabas pelon Si, ya comenzamos el video No, te voy a enseñar, pero es que se veía esto No estaba muerto, andaba de parranga Dijo que no estaba muerto, se encontraba de parranga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, dice nuevos modos de juego A ver, dice Hunger Games Vamos a guardar los cuatro, ¿no? Yo digo que los cuatro Y el original es el del bebé Mira The Hunger Games, a ver Pero a ver, espera Este... Déjame crear una sala Y bueno, gente Antes de comenzar con el gameplay Quiero enseñarles esto ¿Se acuerdan cuando estaba en Pelum? Vean Ahora me tocó a mí Y vean Y ya saben por qué Tremenda melena, tío Hostia, tío Que... Mira esta melena Y bueno, ya vamos a darle Como les dije Pues vamos a personalizar Vamos a personalizar Vamos a matar a todos Mira, este con el monóculo Está chido O bueno Voy a ponerlo de pandillero Y a mi don quiero Y a este don lo quiero con Ah, este lo quiero como un chico Ah, como Kevin De a Kevin Ok, de a Kevin Mostacho No mostacho Este... Ah, que verdad Se ve Ah, con la casa Sunglis No sé qué es Ah, lentes Lentes Ah, pues yo creo que Sí Le pongo lentes A ver a mi muchacho Sí, con lentes los dos Aunque parecen discapacitados Michelle está haciendo lo mismo No pueden ver su pantalla Pero... Así es Estamos... A ver, ¿dónde se le da? A ver, vamos a... A ver, del último video Vamos a mandar saludos Del último video, banda Así que si quieren salir Pues ya saben Dejen en los comentarios En la parte de aquí abajo ¿Qué les parece? Y en lo que carga Vamos a mandar saludos A... Adán Ugal B Beam Que empezó Con Air Magic Mira, hay cuatro unidos Todavía, todavía, ¿no? A ver, este... A Blen Frechon A Blen Frechon Es mi amigo ese Ese compa A DK Uno U Hay que esperar a otro más Ahí está Ya, ya con esto Les iniciamos, ¿no? Ya, ya O uno más A ver, uno más Que son uno más Que son uno más A Christopher Álvarez Ah, bueno, ya Ya vamos a comenzar Hasta Agost Los saludos Van a ser en otro video, gente No los saludes No los saludes Ahí está, otro Ahí está Esquería ¿Listos? Y bueno, ya vamos a comenzar Vamos a comenzar En el video Este está viendo mi pantalla Pero aquí está la de Michelle Oh, yeah, yeah, yeah Estamos jugando Oh, verga, uno No Ok, aquí están todos los bebés Oye, estamos bastante completos Estamos bastante completos A ver Nunca he jugado esto No sé cómo jugar Yo soy el bebé pandillero ¿Dónde estás? Oh, tengo el mazo Tengo el mazo ¡Volta, tío! Tengo el mazo Tengo el mazo Vaya, vaya ¿Estás viendo mi partida? No, me apareció en la pantalla Y se te trabo Me están hackeando A ver Es Hunger Games, banda No sé No sé cuántos haya De... Es que nunca he jugado Goose Your Daddy en Hunger Games Pero... Se ve bueno Está, 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 está canijo Está coqueto Está coqueto, está canijo Open the door Alguien pasó por aquí Vamos, estúpidos bebés ¿Por dónde estás? Mira, está todo tirado Ah, estoy muy harto Ahí se ve mi cuerpo Qué mal pedo ¿Para qué vivo, carnal? Mejor me mato No Hay problemas técnicos Muérete Vamos Me estoy ahogando Quiero morirme Ahí está Michelle Ahí está Michelle Mira, en ese cambio de luz Mira, aquí está Ahí está Ya morí ¿Cómo se va a hacer? A ver Poner y el pepino mágico Poner y el ¿Dónde está? No sé, güey, no te veo No, 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 no Se te glitchó el juego, carnal ¿Y cómo le pudiste Ponla? A ver, güey, otra vez Ah, mira, estos güeyes Ya iniciaron chido, güey Ve A ver, ponla en la que vemos Que pedo Dime la contraseña Yo la noto, güey No, güey Ahí está, güey Ahí está Ahí está, banda Ya, pasate de mi banda Ah, no puedes No A lo mejor tú eres como El que mata o algo así No sé, tal vez A ver Ahorita que se unan unos Dos más o uno O uno, güey ¿Qué tal si saben que estás Uno más, güey? Sí, ya se fueron Uno más, por favor Uno más Ah, mira Venga, gente, venga Vamos a jugar ¿Listos? Tres, dos, uno No sé ¿Qué hay que hacer? No sé, güey O sea, yo soy el jefe Pero no sé Mira No sé qué tengo que hacer, güey Sí, me da como poquito lag A mí también me dio como así Como poquito lag Sí, güey Creo que son por los frames No, ¿sabes qué? Ah, mira, tengo un bebé, güey Sí, tú, tú eres el Tengo un bebé, sí Ah, tengo que recogerlos Ah No Tienen acá, pendejo Ah, soy yo Ah, eres tú Jeje, tengo Michelle Tengo Michelle Ah, no, ese no soy yo Ah, ¿no? Estoy acá Mira, mira a tu hermano Cómo lo traigo Mira a tu hermano Ah, ¿dónde está? Hijo, pinche Se fue a la cocina No Ahí está, güey Tú, ¿dónde estás? Déjame, déjame Es decir, soy yo Voy a soltar a tu pinche hermano ¿Cómo, cómo maté a este niño? No lo mates ¿Tú cómo lo? ¿Qué, qué tengo que hacer? No sé, no sé Aquí hay una llave, ¿no? ¿Es como una llave? No Aquí hay una llave Ahí está Ahí la solté Qué pendejo A ver, sinceramente No sé qué tengo que hacer Tengo este pinche niño Pero ¿Dónde están? Ah, ya te vi Oh, shit Ah Mira cómo terminó tu hermano No Adiós Maldito niño Prega, ¿dónde está tu hermano? Adiós, papi Voy por ti No me importan los otros bebés Ah, mira, aquí hay otro bebé Abajo del coche Estoy viendo tu pantalla Venga, mi hijo de puta Tu pantalla ¿Cómo me agachaba? No te puedes agachar Sí Con la cuenta fake Ah, podríamos repetir Con Si dejo apretado X y Z Dos más Rápido Pinche chamaco No te puedo agarrar ¿Cómo me agachaba? Like si Goner agáchate Dislike si Goner No me acuerdo Denuncian si Micho ya ganaste Subí el brillo a la pantalla Qué pendejo Mira, oh, mi bebé Ah, déjame Oh, qué tengo que hacer Incendiar Oh, creo que los tengo que matar O no O no sé Bueno, los tienes que cuidar No voy a matar, ¿no? No sé A ver, échale No sé qué hacer Es tan confuso ¿Qué significa este modo de juego Para empezar? No sé No, nos fijamos No Oh, se murió quemado ¿Qué? Oh, niño prieso Yo tengo que evitarlo Yo tienes que evitarlo, ¿no? Ah, va, creo que sí A ver, tengo que ¿Dónde están? No, no sean estúpidos Hijo, ven acá Ah, papá Déjame No Hijo de tu madre A ti te voy a cuidar nada más Porque los demás niños me valen, merga Tú sí fuiste planeado No, papá Oh, ¿cómo pasaste la puerta? Con un poco de lag Ay, pinche chamaco Ven acá ¿Dónde estás? Oh, shit ¿Dónde estás? En la cocina Encontré La trapete toca ¿Dónde ves que estás, niño? En cuanto salgas Te aplastaré como puta rata A ver, ¿qué tengo que hacer? La piseña de papá Ok, creo que este es Creo que tengo que esconder Dios mío, Dios mío, Dios mío En la pinche madre ¿Dónde estás? Que no venga por mí Que no venga por mí Que no venga por mí No sé, güey Creo que me estaba quedando dormido Unos buenos momazos Ahí está Qué buen día Ya te vi, ya te vi ¿Dónde estoy? En la madre En la madre Ah, no, no eres tú Es el otro papi Voy a ver al piso Para que no se pasa Ah, ya, 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 ya En la madre Ya te vi Corre, bebé Para acá Oh, Dios Corre Eh, no Niño Vamos Ah, ¿por qué no? No, vamos a entrar al piso ¿Qué pedo, papá? Vamos Un consolador Consolador Ah, no, es una pistola Ah, espera ¿Cómo toma los bebés? Falón Nunca Venga, ¿dónde está? ¿Se fue? Sí El otro papá se fue ¿Y tú? No, también Un bebé A lo mejor Ya aquí Quien gane Dentro de nosotros Pero tú estás aquí, ¿no? O sea, yo no te veo A ver Estoy Server a player No, a ver ¿Sabes? Creo que quitaron el juego otra vez El servidor Ha quitar el juego El servidor ha quitar el juego A ver, otra pinche vez Nos fuimos de gira Apenas Llegamos hoy De viaje, ¿no? Ah, yo soy un papi, güey Mira, somos tres papis, güey Somos papis ¿Qué onda papi? ¿Qué onda papi? Ay, ahí está También hay más papás Todos somos papás ¿Qué tenemos que hacer? ¿No viste qué modo de juego era? No, güey No manches, tengo un buen delay A ver Audio, video, settings ¿Dónde está audio? Vamos a bajar la resolución No, no, no Esto me va a cagar el gameplay Me va a cargar el gameplay, tío A ver Full screen O music volumen Low quality Medium Height Medium, ¿no? No, low Ahí está, güey Me va a ver de putas madres el juego No, o sea, tampoco quiero que el juego esté tan así ¿Por qué se ve así? Porque le bajé el... ¿La calidad? Sí Creo que medio Se ve bien feo Sí, ya sé A ver, así ya se ve Se ve de sentón Se ve de sentón Se ve de sentón Ah, viene por la caída A ver, vamos a abrir Nunca había salido al par... Aquí, güey Está... Y otra vez Ya que te habían servido El servidor La... No, ¿dónde dice? La hierba Pasquete gay Ah, no mames Otra vez Otra pinche, ¿ves? Y los papis papis Otra pinche partida igual Los papis papis No encuentro los papis papis ¿Dónde estás tú? En el albergue No, güey Ya se fue otra vez a la mierda La conexión Me cagan todos Me cagan todos Sí Otra vez a salir Irnos del puto juego O tú y yo Juegos del hambre O qué perro No, me late, me late Password Uno, dos, tres Ger ¿Qué es slow? Ah, qué verdad Sí, sí, sí Shows Eso, man Slow Ya, que rara Lista Listo, puto Listo Que se vea Cámara, culero Cámara Te voy a enseñar Cómo me decían En el barrio carnal No por nada Ya volviste verga Ya volviste verga ¿Me dicen el Brian? Ah, güey Entonces es el pinche más fuerte David a León ¿Qué? ¿Te da miedo? Baja la cabeza, güey Baja No mames No mames Pinche juego feo Y si tuviéramos otra ¿Venga, sabremos ustedes? Vengan, sabremos ustedes ¿Me más? Vale Va, va, me late Me late Cunga Va, sin más O si quieres Para que veas que acá con navaja Te doy todo Acá te pico Si te ando sacando la carnita Listo Escucha ese número de la atención, güey Uno Let's go Hijo de tu puta madre Ábrete No, no mames 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 Hijo de tu puta madre Ay ¿Qué tal andabas un rato? ¿Qué estaba diciendo de mí? No mames Ah Ya eso no salió del gameplay Sí, güey No mames No mames Ya, sí Ya hicimos las Entonces ahora sin máso Más, sin máso, sin máso 3, 2, 1 Go Tupa Acierta las Cámara, amigo Cámara, amigo Cámara, amigo No me sostengas, carma No me sostengas Ahora sin máso, güey Ya sin máso Sí, sin máso Pinky promise Oh, hay dos, güey Sí, güey A puta Limpio En la madre Se cayó mi máso, güey Se cayó mi máso No se vale Ahí está Ah, güey Mi máso, mi máso Mira, el chile no, carnal Ah Pásale Ok Ok, perro Ok, perro Te da miedo, te da miedo Cámara Necesito un arma Ah, ya me morí, güey Ya estoy verde Como cheto Órale Ahora quita tu menú Ahora otro Va, va, va Quita tu menú Bueno No, va, va Mucho ¿Listo? Esta es la buena Si tuviéramos más personas Con las que jugar Pero ninguno de mis amigos Juega estas güeyadas ¿Listos? Ni tú juegas esto Nada por mí Voy a agarrar la pinche pistola, carnal Como el Brian Oh, mira El de Brian Esposas, güey Más esposas Voy a esposar, culero Te voy a esposar Oh, te las puse en las largas No, ¿sabes para qué es esto? Cállate Cállate Te haces más lindo Con las esposas Pero como ya me disparaste Y ya estoy libre Ya sé Disparale, disparale Oh, chile, bebé ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? Ayúdame ¿Necesitas debajo a tu vida? No, mames No te he bajado No, mames 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 ¿Qué? Están las pastillas Pero ya no hay armas Necesitamos salir Necesitamos salir Auxilio Ah, ya, ya Ya abriste No, no soy yo Es mi doble Sí Ah, mi bebé ya se cansó Qué pendejo Qué chichamaco ¿Qué pasa si paso el láser? Ah, me quemé No, mames Me quemé ¿Qué? ¿Por qué vas más rápido? Porque me quemé, compa Agua, agua Ah, sí Ay, por eso llora Estaba llorando Estaba de ver mi cagado A ver Sí Vas, pasa por ahí, güey ¿Cómo suelta esta güey? ¿Dónde estás? Pero, espera ¿Cómo agarras las cosas? Oh, güey ¿Qué? Se supone que ya estás más fuerte, mi bebé Ve hasta los brincos y todo Oye, hay un modo para ir más rápido, ¿no? Sí, güey ¿Con cuál? Con shift Ah, con razón Como encontré unas esposas Ya valiste Open the door Ah, ya Ah, aquí hay una trampa ¿Dónde estás? Para ver No sé, compadre ¿Qué onda andas tú? Estás viendo pantalla, eh Jeje, no Jeje Jeje Como lo es un poco Ya vi Oh, no mames ¿Ya viste? Mira mi pantalla Qué mierda Güey, te dije que me tomé unas vitaminas Y eso me bote No, por mucho A ver, tú es donde estás Eres un bebé No, tú también estás así No, mamá Bueno, no, no tan grande No, ve Mira, ahí ¿Quién te mantiene en build-off? No Jeje, bebé Desde chiquito eres puto, michel Ya sabía, güey Ya sabía Me voy a ahogar Te va a matar, culero Ah, te vas a ahogar La neti La netflix ¿Quién dijo la netflix? Yo Ah, ya Oh, más superpoder ¿Cómo estoy? Ah, no Ya ves, a ver Ahí está Pero estoy bien chiquito, güey Corre Tengo que matarte con algo Es que me está lento por eso ¿Quién quiere un bebé asado? ¿Cómo me subo esta jugada? Mira, aquí está el láser, güey El láser es la onda ¿Es que no te quemas? Sí A ver, ¿dónde estás? Mira, acá A ver, ya pasa A ver cómo me veo A ver, sí Chécate acá Ah, pero tú primero Para ver cómo se ve Oh, bueno, no Sí, 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 a ver A ver cómo te ves Compa, compa A ver, voltea No, mames Me voy a poner esto Uy, güey Uy, güey Me estoy quemando ¿Dónde estás? De cerca Sí Ah, yo no te vi quemado, güey Ah, estoy todavía Oh, bebé rostizado Ah, papá Ah, no, llegué Justo A ver, ahora sí Quita tu menú Vamos a ver otro Ah, va De noche Verga, ¿dónde estoy? Debería estar dormido Ah, un mazo ¿Qué tenemos que hacer? Supuestamente Yo creo que tú Me tienes como que cuidar Prometo no ver La pantalla de Michelle Esta vez, la neta Va, ahora sí Ya lo prometo No, pero, o sea Supongo que me tienes Que cuidar A lo mismo De siempre Pero Lo mismo, pero más barato Y de noche Ándale La pesadilla es que es de noche Ah, ya te vi Vio pantalla Vio pantalla No, la neta No, la gente Está viendo Que no he volteado La jeta ¿Por qué no puedo pasar? Ah ¿Qué tengo que hacer? No, niño Hijo de Ah, papá Ah, va a agarrar A cubetazos Le va a agarrar A cubetazo Ah, qué bonito jabón Ah, cloro No seas pendejo Niño Ah, papá Me duele la panza Pinche delincuente Ven acá Pero, ¿por qué es de noche? O sea, no entiendo Estos modos de juego Es que es la pesadilla, ¿no? De noche La pesadilla La pesadilla de mis huevos Eh, un niño al carbón No, papá Cállate Al horno como Hitler Ah, hijo de puta Ay, ¿por qué no podía pasar? Esta madre está ¿Qué? Verga, ¿qué es esto? Oh, verga, verga, verga Ah, a lo mejor es lo que yo dejé Una cosita así como pila, ¿no? No, pero eso debe ser un bug, creo No, yo había dejado una latita así No sé, compadre Niño ¿Quién quiere ser Moctezuma? Ay, hijo de puta Moctezuma Voy a quemar Dame esa pinche arma Suelte ¿Cómo no puedo hacer ni madres aquí? Alguien explíqueme de qué es este juego No, no, déjenme en los comentarios Te voy a tirar al agua Órale ¿Cómo dejas las armas? Quiero dejar el arma ¿Cómo la dejo? No, no puedes, no puedes Hijo de... ¿Ya te saliste? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo no sé cómo dejar mi arma Vamos a investigar la casa en el que es En lo que esté pendiente Me ve inquietita Papá, tengo hambre No te prepares nada Es verdad Métete Métete Está bien Al horno Es de pesadilla Alguno de estos debe de ser, güey A ver Ahí está, güey, ya está ¡Adentro! ¡Mi papá! Me estoy quemando No, pero no pasa nada, ¿o sí? Ahí está Creo que ya no puedes abrir Pero no pasa nada, ¿o sí? A ver, ¿me estoy quemando? No, no, yo tampoco Solo... No, pues quién sabe No, pues quién sabe Ahí te dejo, carnal, ahí te ves No, a ver, ¿cómo sales? Dependedor Me recuerda tanto a los juegos de terror Pero no puedo tomarlo en serio con esta música, la neta No, sí ¿Cómo decirlo? No puedes salir No, güey Papá A ver, por mí Desde claro Oh, Daddy Wins Ah, o sea, me tenías que matar ¿Ah, en serio? Supongo que me morí, ¿no? Quién sabe Tal vez ya llegó mami Creo que ahora ya sé Ya tienes que esperarte Quiero un hermanito Y bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos ¿No? No va a estar Más voy a cortarle un buen este video Bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy No olviden dejar su like en la parte de abajo Suscribirse al canal si no lo han hecho Y lamento mi inactividad Tiene explicación Se los voy a decir en un video más adelante Va a estar chido Y este güey no sube video El especial 100 subs ¿Dónde está el especial? Yo les quiero decir que Gracias por los 100 subs Y vean Vean El video Está en mi canal Es un cortometraje El cual me ayudó Pues acá Su servilleta Mi amigaza Mi servilleta Mi hermanito pequeño ¡Ah! Ella Sí, es más grande que yo por unos días Por unos días Nada más Pues sí, véanlo Y pues ya se la saben Ya casi a los 5 Ya casi a los 5K 5K recuerden Especial preguntas y respuestas Lo que se les ocurra Pueden preguntarme y lo contesto Váyanlo poniendo en su comentario Siganlo en sus redes sociales Like favoritos Comenten Suscríbanse Nos vemos hasta el próximo video Espero que les haya encantado Y pa Adiós